Ingresamos en el segundo segmento de nuestro programa, volvemos a Sacanta, seguimos analizando desde la jornada técnica en donde estamos trabajando los últimos desarrollos tecnológicos pensados para el sector cuando hablamos de eficiencia. Uno de los parámetros fundamentales sobre los que se trabaja es la medición. Sí, fundamentalmente nosotros lo que estamos viendo es que todos los procesos productivos y fundamentalmente en el mundo requieren de medir, medir y medir a los efectos de poder compararnos nosotros mismos y después compararnos con la media y ver su eficiencia. En ese marco, el crecimiento o la productividad de lo que los sectores lecheros, ganaderos de todo tipo, ya sea ganado de carne o bien el ganado de vacuno o los cerdos, requieren de procesos de muchísima medición y muchísimo pesaje. Lo vital comienza por el tema de la alimentación, o sea, tenemos que saber perfectamente qué le estamos dando, cuánto le estamos dando y cómo estamos mezclando esa alimentación. Hoy son raciones, recetas donde se mezclan varios ingredientes y lo vital es que cada uno de los ingredientes que el nutricionista diseñó en el escritorio, lleguen a la boca del animal. Bueno, después tenemos que ver qué es lo que sucede con esa ingesta, tenemos que ver cuánto produce, para lo cual está el pesaje del animal o de su producción. En el caso de la leche, saber cuántos litros me está produciendo por día. Y así sucesivamente cada uno de los elementos. Se mide, para no perder, se miden los fertilizantes, se miden los insumos que ingresan al establecimiento, se mide el gasoil, todo, todo, confluyendo hacia un tablero de comando o sistemas de gestión que nos ayuden constantemente a tomar decisiones. ¿Para qué? Para ser cada vez más eficientes. Recién escuchábamos al titular del establecimiento, marcaba en la eficiencia la base de los márgenes de la rentabilidad del negocio. Indudablemente, con números cada vez más finitos, la tecnología viene a cumplir un rol determinante en relación a la eficiencia, ¿no? Por supuesto, además, esa tecnología debe ser un aliado y no debe restarnos tiempo, sino debe entregarnos los datos para que podamos tomar decisiones. Efectivamente, como decía la gente del Duraznito, si no tenemos eficiencia, es la diferencia de estar sobre la lona y ganar algún dinero o caernos del ring. Presentando hoy una alianza, una tecnología, comentame un poquito cómo están trabajando con esta empresa y básicamente las características del producto que están presentando. Perfecto. Tenemos una alianza con Medicom, donde se produce a través de los sistemas que ellos están integrando, o nosotros nos estamos integrando a ellos, o ellos están integrando con nosotros, una perfección, por ejemplo, en lo que son las cargas de los mixers. O sea, a través de los sistemas Medicom se operan cada uno de los motores que entregan los insumos dentro del mixer, los cuales, combinados con la balanza, hace que la receta, como recién decía, planificada en el escritorio por el nutricionista, a través de su computadora, lleguen a la boca de la vaca finalmente. Bueno, de eso se trata. De no, digamos, eliminar en el título de forma despectiva, sino que, en realidad, darle al ser humano, al mixero, la herramienta para que pueda hacer de manera eficiente su trabajo. Entonces, el sistema carga sin intervención humana. En la jornada dialogábamos también con Gonzalo Salinas, analizábamos no solamente los parámetros generales de esta alianza estratégica con Balanzajug, sino también las distintas líneas de trabajo que tiene Medicom, esto nos decía. Hoy en día estamos presentando una familia de productos, los cuales son el SAC, que es un sistema automático de carga, que permite automatizar la carga de los ingredientes, que son en silo de chapa. El sistema NAP, que es un sistema de nutrición animal de precisión, que permite al productor saber en qué momento se cargó cada ingrediente, con un geoposicionamiento que le dice al productor también cuánto consumió el combustible el tractor, y a qué hora se realizaron las cargas. Y por último, como para cerrar el ciclo e integrar todas estas variables, se creó el sistema SIMEL, que es un sistema de medición de leche, que nos permite medir cuánta leche se obtuvo por cada rodeo en todo el día, y con un intercruzamiento de datos que obtenemos con el sistema NAP, el SAC y el SIMEL, logramos inferir el costo por cada litro de leche ordeñada. Una de las claves de poder medir es poder cuantificar en definitiva qué es lo que está sucediendo dentro de los sistemas productivos, analizar en números específicamente qué es lo que está pasando. Sí, hoy en día en este productor, venimos con todos los papeles hechos, con todas las tareas, logramos producir en este productor en particular, bajamos la mortandad a cero, gracias a la automatización del mezclado, venía con una muerte de dos vacas mensuales, y el mezclado posibilitó que por la problemática de comer ingredientes concentrados sin mezclar, las vacas se morían, gracias al mezclado esto se garantiza de la dieta homogénea y bajó la mortandad a cero. Por otro lado, se garantizó la carga automática de los ingredientes que son en silo de chapa, que sea menor al 1%, lo que se traduce en aproximadamente un millón de pesos anuales por exceso de carga. Esas son más o menos las variables que hemos medido y que principalmente el equipo surgió para apalear esas problemáticas que hoy en día no había una solución hasta que entra otra vinculación estratégica que hemos tenido, que es Catalina Boeto, considerada nuestra madrina, que ella nos dio la posibilidad de mostrar el SAC en Córdoba. Ella venía diagnosticando esta problemática del exceso de carga de ingredientes. Nosotros nos contactamos cuando vimos todas las notas que había hecho y ella nos dio la apertura para que salgamos al mercado, lo demos a conocer y gracias a eso llegamos a Gabriel Terreno, que nos vinculó con HUC y se fue armando una vinculación estratégica también que llegó hasta la colonia Menonita, que es la que hace los hilos. Así que pudimos cerrar un ciclo ahí de uniones de empresas para atacar principalmente esta problemática que era la pérdida por exceso de carga manual. Un crecimiento realmente muy interesante, que proyectado, ¿hacia dónde va? Estamos con muchas ansias de empezar a explorar el mercado latinoamericano, principalmente Brasil. Vemos que en Paraguay también hay posibilidad de implementar estos sistemas. Pero nuestro foco principal hoy en día es hacernos fuerte en Córdoba y tratar de posicionarnos como marca referente en automatismo, en la ganadería de precisión, en Argentina en general. Después ver cuáles son los rumos que tomaremos para más adelante. Se habla mucho del manejo de datos y de información como la base del crecimiento de las nuevas tecnologías que vienen hacia adelante ya es un presente, indudablemente en el futuro, con lo cual indudablemente tienen mucho por hacer por delante. Sí, en eso es un área que nos apasiona. Estamos trabajando con dos programadores para dotar a todos nuestros sistemas con una inteligencia artificial que nos permita también al productor saber, por ejemplo, con medio de un sistema de cámaras que va a ir en el tractor, relevar si quedó comida de la pasada anterior y con eso avisarle al productor que tiene que vaciar la bachada, que esa comida tiene más de un día ahí, con tal de prevenir todos estos sistemas y todas estas problemáticas digestivas que después producen que la vaca salga fuera del ciclo productivo. Así que confiamos plenamente en la tecnología y en el Big Data y el IoT para brindarle más herramientas al productor. Momento de hacer una nueva pausa, enseguida continuamos. En el próximo bloque seguimos hablando de esta tecnología cordobesa pensada para la eficiencia en los sistemas productivos. Ya venimos.